Hola, hola, ¿qué tal? Amigos del mundo entero, bienvenidos y bienvenidas al Podcast Vircom. A todos nuestros colegas que nos observan a través de nuestras redes sociales y que nos escuchan a través de las diferentes plataformas de podcast, bienvenidos y bienvenidas al segmento Desde Adentro, una propuesta de la Asociación de Comunicación Interna Ecuatoriana. Hoy hablando de lo que nos apasiona, la comunicación interna y para ello hoy hemos invitado a Alejandro Álvarez Noven desde la Universidad de Málaga para hablar de una etapa muy importante del proceso de la planificación que es la evaluación de comunicación interna. Para ello entonces le damos la más cordial bienvenida. Alejandro, gracias por acompañarnos y por aceptar sobre todo esta invitación. Es un verdadero placer, son un equipo maravilloso, trabajando desde hace muchísimos años por la comunicación interna, este activo, esta área, esta dimensión tan trascendental en las organizaciones, así que para mí es un honor acompañarlos hoy. Muchas gracias Alejandro. Y bueno, te comentamos que en los podcasts anteriores hemos estado conversando de todo el proceso de planificación de comunicación y basados en el método RACE, investigación, acción, comunicación y evaluación, hemos ido abordando todo el proceso para llegar a este punto final que es precisamente la evaluación de la comunicación. En este contexto Alejandro, con toda la experiencia que tú tienes, porque Alejandro es experto justamente en evaluación de la comunicación, nos gustaría que nos cuentes en qué consiste este proceso. Bueno, casualmente, como muy bien lo introducías, esta es la función de evaluación, es la última de las dimensiones, o la primera, también lo podríamos plantear desde esa manera, aunque siempre ha sido la hermana pobre, la que ha estado relegada dentro del proceso de dirección y gestión de comunicación estratégica, de relaciones públicas, y ni hablar de comunicación interna, y es efectivamente la última de las etapas en la que en principio lo que vamos a hacer es primeramente medir, o sea, asignarle valor a la gestión que hemos llevado adelante, a la transformación que se supone que hemos ido llevando adelante con la dirección y la gestión de comunicación, y una vez asignado ese valor, que sería medir, interpretar esos resultados, esos impactos, después vamos a ver qué distintos niveles de impacto, de acuerdo a los objetivos que nos hemos planteado, para, digamos, de alguna manera dar cuenta del aporte de la comunicación a la organización, ¿no? Esta es la instancia que construye los sistemas de información dentro de las organizaciones, tanto para la gestión de comunicación interna como para la gestión de comunicación externa o integrada, y luego nos permite otorgar información, o sea, nos arroja información para tomar decisiones, ¿no? Este es un proceso que se viene transformando mucho, es una función que se viene transformando mucho dentro de, por así decirlo, las competencias o capacidades de quienes llevan adelante la gestión y la dirección de comunicación, porque en un principio era una, la visión era mucho más operativa, más funcionalista, ¿no? Era básicamente medir impactos en términos de salidas, ¿sí? O sea, si salíamos en los medios de comunicación, si teníamos repercusiones en las redes sociales, si generamos, por ejemplo, participación o respuesta dentro de la comunicación interna, pero cada vez más es una función que se vuelve más estratégica, el director de comunicación, la directora de comunicación empieza a ocupar puestos de relevancia, puestos con una, con un alto grado de impacto político institucional, y entonces la posibilidad de construir estos sistemas de información que permanentemente nos estén dotando de datos, de valoraciones para poder asesorar y nosotros mismos también tomar decisiones, es altamente competitivo o vuelve altamente competitiva la función dentro de las organizaciones. Alejandro, en este contexto, algo que siempre se consultan, ¿no? Los gestores de comunicación interna es, ¿qué evaluamos específicamente en la comunicación interna, no? ¿Cuál es el, no solo es cuál es el proceso, sino qué es lo que se debe evaluar? Tomando en cuenta lo que nos comentabas hace un momento y que yo coincido, que la comunicación interna desde hace muchos años ha sido relegada a la cenicienta, ¿no? De las comunicaciones. Entonces, acá el tema es preguntarse, ¿qué es precisamente lo que yo como gestor de comunicación debe evaluar cuando hago esta parte del proceso? Bien, esa es muy interesante la pregunta, porque nos pasa con cada una de las dimensiones de la gestión de relaciones públicas o de comunicación estratégica, ¿no? Es el qué, es el cómo, cuál es la herramienta, cuál es el método, y más bien la primera pregunta que nos tenemos que hacer es el para qué, para qué evaluamos, ¿no? Entonces aquí entendemos que la función de medición y evaluación, y siempre hablamos esto, ¿no? Medición y evaluación, es un matrimonio que va, siempre debe ir de la mano, ¿no? Una no puede estar sin la otra, ¿sí? Es, tiene que formar parte integral de la gestión de comunicación, ¿no? O sea, no puede ser, no es una función accesoria, ¿no? Muchas veces se ha hablado de las funciones de auditoría, por ejemplo, ¿no? Que son procesos externos que toman una fotografía. Oiga, la evaluación está de manera permanente, o sea, es performativa de la propia gestión, o sea, nos va dando información de manera permanente, feedback de manera permanente, para poder ir mejorando la gestión, en este caso de comunicación interna, y también nos sirve de manera, cuando se habla de una evaluación por resultado, ¿sí? Sumativa, ¿no? Que es la que acumula en determinado periodo, y es la que nos permite medir esa contribución, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería el para qué, en relación a la comunicación interna, es tener primero claro cuáles son los objetivos de comunicación interna que queremos alcanzar, cuáles son las metas, ¿no? Y en función de eso, la evaluación tiene que ser una función que acompañe la consecución de esos objetivos. Si lo que nos interesa es lograr mayor participación o mayor compromiso, ahora, por ejemplo, es un drive súper importante en la comunicación interna, con las grandes transformaciones que estamos viviendo en las organizaciones, por ejemplo, vinculadas al teletrabajo, a la virtualidad, ¿no? O, por ejemplo, a la integración con el propósito personal, con el bienestar y con el propósito organizacional, ¿no? Entonces, una vez establecidos los objetivos de comunicación interna y desplegadas las acciones, ¿sí? Lo que tenemos que medir son esas propias acciones. Entonces, deberemos construir indicadores y metodologías, instrumentos, herramientas, estos sistemas de información de los que estamos hablando, que nos vayan arrojando evidencia, ¿sí? Para ver si esa gestión va por buen camino, si aparecen impactos no previstos, ¿sí? Y en el caso de que sea así, poder modificarlo casi en tiempo real. Esto también es muy importante porque la evaluación empieza a acompañar la transformación de la planificación. Ya no pensamos en modelos tan normativos y rígidos, en el que el evaluar era la última etapa, sino que pensamos en procesos o perspectivas de planificación mucho más estratégicas, mucho más perspectivas, que requieren de una evaluación casi permanente en tiempo real, ¿no? Justamente, Alejandro, un tema interesante de lo que tú nos presentas el día de hoy es el tema de que la evaluación no es la última etapa del proceso de planificación, sino tiene que ser un acompañante permanente de todo el proceso de planificación. Esto nos da la pauta de saber si estamos precisamente alcanzando los objetivos que planteamos en un inicio de nuestro proceso de planificación, que es algo sumamente interesante, sobre todo que nos permite establecer correctivos en caso de que no los estemos alcanzando, ¿no? Establecer nuevas estrategias para llegar a estos objetivos. Un tema importante también que me parece que deberíamos plantearlo en este podcast es que en muchas ocasiones la comunicación no se tangibiliza, ¿no? En resultados, por llamarlo así. Lamentablemente, los gerentes de las organizaciones, el CEO, señala que no ve resultados del proceso de planificación y en muchas ocasiones se debe a que no estamos evaluando, ¿no? En este sentido, ¿por qué es importante evaluar la comunicación interna en las organizaciones? Bueno, ahí hay una instancia también muy interesante que planteas, Vanessa, que es lo que conocemos como los niveles de impacto, ¿no? Siempre se ha hablado que lo que no se mide no se puede gestionar, esto efectivamente es real, otras áreas dentro de las organizaciones, dentro del management organizacional, las han desarrollado mucho más, por caso, nuestros primos hermanos o primas hermanas del marketing, ellos permanentemente están midiendo y evaluando cada una de las acciones, ¿no? Y eso les permite, de alguna manera, cierta legitimidad y cierta perdurabilidad dentro de la organización, ¿no? Incluso incrementos presupuestarios, asociaciones de equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, entonces, uno de los puntos interesantes es, primero, tener claro que la función de evaluación es, de alguna manera, la función, en vez de ser una función residual, hoy cada vez cobra más fuerza para volver mucho más estratégica y política la función de comunicación dentro de la organización. ¿Por qué? Porque ayuda, ¿sí? Y materializa la toma de decisiones, ya sea por parte de la comunicación o en el asesoramiento de la toma de decisiones, ¿sí? Nos hemos, nos estamos volviendo cada vez más en expertos gestores de información, sabemos que por acción más siempre la información ha sido poder, ¿sí? Y en este sentido, es una manera de legitimizar el trabajo de la comunicación dentro de la organización. Pero hay un montón de otros niveles más. Por ejemplo, el nivel más bajo, que es el nivel de los inputs, es el que pone en valor, muchas veces, aquellos recursos con los que contamos para poder llevar adelante la gestión de comunicación, ya sea interna o externa, ¿no? Y esto es algo que, por ejemplo, muchas veces subestimamos, ¿no? Los comunicadores, las comunicadores tendemos a tirar de la mano de colegas, de favores, y nos cuesta poner en valor el punto de partida. Entonces decir, bueno, tenemos tanto presupuesto, tenemos tantos recursos, tenemos tanto equipo, tenemos tanto tiempo, y eso ya es medir para saber hacia dónde queremos llegar. Si yo me subo al coche y quiero hacer X cantidad de kilómetros, pero no sé qué combustible tengo, o qué capacidad tiene mi coche para llegar a determinado destino, pues no puedo planificar y no puedo tomar decisiones. No sé si tendré que parar a la mitad. Entonces, esa parte de la evaluación es muy importante y es el nivel más básico, y tiene que ver con el propio equipo de comunicación, con las áreas de comunicación, y la legitimidad dentro de la propia organización. Después tenemos todo lo que tiene que ver con la productividad de la evaluación, ¿sí? Aquí, llevándolo al campo de la comunicación interna, todo lo que hagamos en materia de comunicación interna también lo podemos medir y evaluar, ¿no? Si uno puede saber, por ejemplo, permanentemente estar midiendo el clima laboral, en el caso de los eventos, medir la participación, medir la calidad de esa participación, en el caso de la comunicación interna, específicamente, bueno, cuál es el nivel de información, cómo funcionan los canales, qué tipo de información está circulando, hay entendimiento de esa información, y así con cada una de las dimensiones, estrategias o acciones que llevemos adelante, ¿no? Esto luego va a impactar en los públicos, y ese es el tercer nivel de evaluación, el que tiene que ver con los resultados, ¿sí? Estamos posicionando mensajes, estamos generando un cambio de actitud, hay conocimiento, ¿cómo es la calidad de ese conocimiento? Este concepto que se habla mucho ahora de la engagement, ¿no? Bueno, qué características tiene ese engagement, cuál es la participación que existe, y así con cada una de las dimensiones que nos podamos atravesar. El cuarto nivel y el último de los niveles tiene que ver ya con el impacto de la comunicación en términos organizacionales, ¿no? Si mejora la reputación, si mejora el valor de marca, si mejoran las ventas, si disminuye la rotación del personal, si mejora la satisfacción con los puestos de trabajo, si hay un alto nivel de demanda por trabajar en esa empresa, incluso llevándolo a modelos que legitiman. Por ejemplo, hay métricas que valoran, que ustedes lo controlan muy bien, si es una empresa satisfactoria para trabajar, o cuál es el nivel de satisfacción, cuál es la relación de los empleados o colaboradores con la empresa, con la directiva, con la cuestión del liderazgo, por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora temas de liderazgo empático, ¿no? Entonces, medir los perfiles de liderazgo, la formación, la interacción, los espacios de trabajo, tiene que ver con la reputación organizacional, ¿no? Que es el más alto de los niveles. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, tenemos entonces cuatro niveles de impacto que tenemos que tomar y tener presente todo el proceso de planificación y sobre todo en el proceso de evaluación. Resta también preguntar cuáles son los riesgos de no evaluar, ¿no? En muchas ocasiones nos quedamos hasta el proceso de planificación táctico-estratégico. Hemos planteado una serie de acciones para alcanzar nuestros objetivos, pero llegamos hasta ahí. No planteamos indicadores, no estamos midiendo, no estamos evaluando. ¿Qué pasa cuando llegamos solo a este punto y no evaluamos? A mí hay una metáfora que me gusta mucho para esta instancia, que es como, ¿qué pasa si no respiramos, no? Lo que pasa es que a veces estamos todo el tiempo respirando y no somos conscientes de la respiración, ¿no? Yo no me atrevería a decir que no haya nadie que gestione comunicación, que no evalúa. A lo mejor no lo hace de una manera sofisticada, no lo instrumenta dentro de un proceso, no tiene un equipo, ¿no? Con lo cual tiene un potencial, ¿sí? Que no le permite desarrollar todas las capacidades y competencias de un área absolutamente trascendental y transformadora dentro de la organización. Pero cuando empezamos a tomar conciencia de la respiración, aprendemos a regular la respiración y, por ende, empezamos a tomar conciencia de la potencialidad que tiene la función de medición y evaluación, empezamos a construir y establecer sistemas de información, empezamos a tener capacidad de lectura de las transformaciones en los contextos, de las transformaciones en las organizaciones, de los cambios que se van dando en las personas, en los distintos públicos. Incluso empezamos a incorporar públicos de otras generaciones, ¿no? Como son el medio ambiente, la sociedad, y el impacto que empiezan a tener en la organización. Nuestra performance, nuestra actividad, nuestra tarea se vuelve mucho más perdurable, más sostenible, ¿sí? Entonces hace, legitima y jerarquiza mucho más la función de comunicación, hace mucho más eficiente y circular en los procesos, sin duda, porque articula ese esfuerzo de presupuesto, de equipo, de recursos, incluso de expectativas, ¿no? Porque cuando uno establece objetivos, lo que está haciendo es articular las expectativas que la organización tiene frente a la realidad, frente a su propósito, frente a su misión. Entonces, es sin duda una instancia de profesionalización de nuestra función, ¿sí? Que requiere, como en cualquier otra profesión, estoy pensando ahora en un médico, en un anestesiólogo, que está operando y que no está permanentemente miriendo y monitorizando lo que está pasando en la operación. Pues los riesgos están, ¿sí? Siempre pueden estar, no es que la evaluación vaya a disminuir muchos riesgos, o eliminar los riesgos en su totalidad, pero sí los va a disminuir y va a permitir que los controlemos y poder tomar las realidades. En un mundo absolutamente cambiante, en organizaciones que están en permanente evolución, aquel que no tiene capacidad de adaptación no tiene posibilidad de sobrevivir. Y hoy nuestra única posibilidad de sobrevivir como área de comunicación es adaptarnos a los cambios y a los contextos. Y para eso tenemos que desarrollar esta competencia y esta capacidad de observación en tiempo real, de agenda activa, ¿sí? De escucha activa y de multiplicidad de agendas, que en definitiva es la evolución a la que hoy llegamos de esa función de medición y evaluación, que se planteó ya hace casi un siglo atrás en este modelo, el modelo de Marton, y que siempre ha sido la hermana pobre, como hablábamos, ¿no? La niña, la cenicienta, y que, pero bueno, que cada vez más empiece a tener final feliz. Muchas gracias, Alejandro. Finalmente, ¿cuáles consideras tú que son los retos y, sobre todo, las recomendaciones que tú darías a los gestores de comunicación interna para este proceso de evaluación dentro de la planificación de comunicación estratégica? Y tomando en cuenta un punto que nos acabas de recordar y que siempre estamos enfatizando, hoy estamos en un mundo cambiante, inestable, cuyo único tema puntual y permanente es el cambio, ¿sí? En este sentido, ¿cuáles son esas recomendaciones que podemos darles a los gestores de comunicación interna? Yo creo, a ver, algunas cuestiones así para ser muy puntuales. Primero, profesionalización y trabajo asociativo. Creo que esfuerzos como el que hacen ustedes como asociación y conjuntamente con la revista de formación permanente, de agrupar a aquellos profesionales y profesionales que tienen los mismos intereses, los mismos ámbitos de trabajo, es fundamental para estar actualizado y para poder, por ejemplo, llegar a este tipo de implementaciones, ¿no? Lo segundo es desarrollar sistemas de medición lo más sofisticado posible y para eso necesitamos equipos multidisciplinares, no alcanza solo con comunicadores o relacionistas públicos, necesitamos informáticos, necesitamos psicólogos sociales, necesitamos antropólogos, necesitamos un montón de actores que contribuyen a los objetivos y a la función de evaluación en la actualidad, ¿no? Y luego es tener una visión de jerarquización permanente de la función de comunicación, apalancándose en la propia evaluación, ¿no? En la medida que manejemos información de esos contextos cambiantes, de esos cambios organizados, ya solo la organización en sí misma, tener controlada, entre comillas, la información de la organización nos permitiría jerarquizar mucho más nuestra función y desarrollar mucho mejor nuestra tarea. Muchas gracias, Alejandro, por habernos acompañado en el podcast DIRCOM y en el segmento Desde Adentro, que es una propuesta de la Asociación de Comunicación Interna Ecuatoriana. Muchísimas gracias a ustedes y mucho éxito en esta tarea tan titánica que llevan adelante y tan necesaria porque, sin duda, las personas son el centro de las organizaciones y el centro de la comunicación, con lo cual, aquellos que gestionan la comunicación interna tienen muchísimo para aportarnos y para enseñarnos. Muchas gracias, Alejandro, y a todos ustedes, amigos, que nos escuchan y nos ven a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima ocasión del podcast DIRCOM.